de bravo.com Hey yo, 004 Studios presenta esto, ¿eh? ¿Ahora quién va a decir que no hago lo que siento? Allá afuera rappers con capucha roja se creen que es un cuento Tú no me esperes, siempre voy a llegar tarde Y es que me he cargado el reloj porque quería matar el tiempo Para nosotros el silencio no es sencillo Para ti estar en silencio es necesario cuando canto, primo Cogiendo un micro desde que tengo razón Por eso sé que al corazón de vez en cuando hay que sacarle brillo No todo el mundo nace con el don de hacerlo Tengo la actitud para resolver el caso como Sherlock Yo frente a ti te quito el trono Y a ti te falta el sueño porque un niño como yo puede ponerte a tono Solo sincero cuando escribo Si tú fueras yo no te gustaría ser sincero contigo Y ahora cojo algo de calma con mi karma y me relajo Y pongo mi alma en el trabajo pa' que sepan que estoy vivo Sienten la fuerza de este párrafo en sus hombros Pero nunca dirán nada si es como se sienten hombres No siempre se gana así por mucho que te entrenes Cuando tiras y no encestas no habrá un Cristo que te salve Y abro los ojos para poder verte bien No me cansé de quien me escuchaba y gritaba men Soy un portento del rap si doy el cien Lo doy si sienten que el germen del rap harás un gen El flow no es sencillo pero se capta en silencio Cuando el alma y el sonido acaban siendo solo uno Una symbiosis de vivencia y conocimiento Son los cimientos de los versos que me resumo La simplicité du silence réside dans l'écoute La peur réside dans la parole, la parole dans les tweets apparouillés Apparemment on veut tous être pareils Rassemblés par les ressemblants sous le même soleil Alice au pays des merveilles Mais c'est un mythe dans la cité où la merveille Tout va trop vite Les rap fans dans un hiver éternel Laissant dans l'oubli un but fraternel Primero pasa nunca fuera ni sencillo ni en silencio Sabiendo que la voz del alma no se calla Muchos quisieron intentar ganar al tiempo Y entendieron lo imposible perdiendo cada batalla Confundiendo querer con querer tener Sintiéndose al límite y el límite es el cielo La mayoría tiene miedo de perder Pero yo trato de perder el miedo Muchos así van y dan todo por lo material Olvidando que lo esencial anida en lo profundo Me tropiezo entre palabras, me cobijo entre segundos Pero sé que el alma es el mejor GPS del mundo Yo lo tengo que sentir Yo lo tengo que sentir Yo lo tengo que sentir Durante la語icida de Martini Yo lo tengo que sentir Experimentamos la magia de estar vivo Dejándonos llevar por un presente bienvenido Amando el verso, soñando despierto, dejando a cada paso atrás las mentiras del miedo Cuando la música se convierte en energía es cuando la rabia se transforma en poesía Los colores del sonido nítidamente cuando silencias al ego y a tu ser sientes Lo normal últimamente es estar estresado y eso no es más que una forma de estar desconectado O adelantado o atrasado, lo cierto es que el pensamiento nunca está en el tiempo adecuado Y ese momento es aquí y ahora, no me canso de repetirlo pues mi experiencia lo implora Compartir esta sensación que es sanadora, alimentar la gana de dar ra que me devora Mi propósito no es engordar mi cartera, solo dar amor en verso sin nada esperar Envidiosos que no lo sienten, no lo pueden entender, solo dependen de la suerte porque están faltos de fe Quítense las ganas de sentirse mal, atrapemos el momento al respirar Escucha tu silencio, déjate llevar, be yourself, feel my rap No, 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 no Gracias por ver el video.